¡André! Seguirá su rumbo ya cansado Yo no quiero beber más la cara triste Y al quedar tu rostro frío me da pena Es tan cierto que mi amor te pertenece Que en el año se te ha dado pena Oh amor, te atreves a decir Que aquí en mi corazón Existe un nuevo amor Si verás a mis ojos En ellos tú verás amor por ti 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 Amor por ti, amor por ti, amor por ti. Amor por ti.